bueno mis queridos amigos aquí le muestro la damiana hay muchas personas o caballeros o señoras que me han preguntado esta planta para qué sirve se las quiero enseñar un poco como para que ustedes detallen un poquito ella crece así grandota mire brondosa más o menos a unos póngale dos metros de altura ella crece muy muy bastante brondosa y es muy florecida mire aquí está pequeñita como ustedes la pueden ver y aquí está florecida yo quiero agarrar un poquito esta planta como para hacer una tintura me acuerdo en un tiempo hace como un año y si unas tinturas bien buenas de esta planta y se los día muchos caballeros lo que hicieron fue dar buenos resultados a aquellas personas que tenían deficiencia en el organismo en el tema en el tema de alguna manera como yo le llamo al caído no al caído pero para las mujeres ayuda mucho al hombre que está caído este le ayuda mucho pero para las mujeres ayuda mucho para el dolor de cabeza entonces ahí está la damiana para que la conozca muy bien esta planta es afrodisíaca y ayuda mucho a mejorar el sistema circulatorio y el sistema inmunológico